¡Buen día para todos! ¡Ay, las palmas, las palmas! ¡Vamos arriba! ¡Jeje! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Miren, miren el look, miren el look. Cuca, miren lo que soy. ¡Qué guapo, Montes! Se come la mandanga, se la esconde por detrás. ¡Chubí, chubí, chubí! ¡Chubí! ¡Veme la oreja! ¿Cómo estamos? Con toda la fuerza. Se viene el fin de semana, vecina, vecino. A pronto el corazón. Hoy es jueves. ¿Jueves, no? Hoy es jueves. Todo el día. ¿Juernes? Como dicen ahora los chiquilines. ¿Cómo están? ¿Andan bien? ¿Cómo estoy? La verdad que me miro y me toco porque no me aguanto. ¡Ay, Montes! ¡Ay, pero está muy bien! Hay que quererse a uno mismo. El amor propio es lo más importante. Es así, porque si no te querés vos, no podés querer a los demás. Muy bien, eso es verdad. No te puede querer nadie bien. Eso es verdad. Es más importante. Es así. Hay que quererse. ¡Quieranse! ¡Quieranse! Muy bien, Montes. Señores, bueno, vamos a la primera noticia con esta música que dice... ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Gran noticia de alegría para todos! ¿Quién se casó? ¿Tiene algo que ver con nuestro programa? ¿Algún compañero? No entiendo por qué me ponen a ir. No me voy a ir. No sé, pero ustedes vayan asociando las cosas. Eh, no. No tiene nada que ver con nosotros. Pero tiene que ver afectivamente. En su casa de Laguna del Sauce se comprometieron... comprometieron el comunicador y productor Jimmy Castillos y el rey del café con ser Carlos Perciavale. ¡Y pronto habrá casamiento! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Muy bien! ¡Que viva el amor! ¡Besos! ¡Mucho amor! ¡Viva los propios! ¡Eh! ¡Qué lindo el amor! Señores, entre los asistentes ahí a la cosa... Estaba Laura Martínez, estuvo el RPP Francisco Cristino. Fernando. Eh, Fernando Cristino hace tiempo, no lo vemos, Fernando. Desapareció, por suerte. Te encontramos, Fernando. ¡Un abrazo grande! Me acuerdo aquella que le decían, ¿te acordás que le decían? Mirá que no te hagas tu eco, no te hagas tu eco. Tú sos joven, cuídate. Se ve que se cuidó porque está todavía. Bueno, no hablo más. Vamos arriba. Estuvo también Fabián Esperón, que no sabés el Esperón que estuvo para... Eh, sí, Juan Domingo Esperón también. Manager de figuras como Karina Selinic y Charlotte Canigia. ¿Verdad? Estuvo el director de turismo de Paysandú. No sé qué hacía porque es Maldonado y siempre hay un colado. Y estuvo José María Galván y su señora Eugenia Schneider, que es la de la cerveza. Este... Dijo Carlito Perciabale, profundamente conmovido. Estoy muy feliz de estar al lado de un hombre bueno y trabajador como es Jimmy, que ha venido a mi vida a traerme felicidad y alegría. ¡Qué lindo, Carlito! ¡Qué lindo! Muchas, muchas, muchas felicidades le deseamos a esta pareja de amigos, de conocidos de toda la vida. Carlito, por supuesto, que un referente para todos los humoristas. El rey del café con ser. El rey del café con ser. Y bueno, Jimmy, también tenés cuidado igual, porque mirá que Carlito es bandido. No sabés lo que te viene... No, ¿qué dices, Montes? No sabés, le viene un extraterrestre. Esto lo invita de amigos de él, ¿viste? Lo invita a Salini y cosas y no lo encontrás más, Jimmy. Lo vas a buscar a Marte. Bueno, aplauso para la pareja, señores. Y aprovechamos el aplauso también porque hoy es una fecha especial para los padres de Diego. Ah, hoy es el aniversario de mis padres. Un beso grande para Carla y para Rubén. Justo el Día de los Inocentes, ¿te das cuenta, vos? El Día de los Inocentes, qué puntería, ¿eh? Qué puntería me tuvieron. Era una broma, le dije. ¿Te casás conmigo? Era una broma. Ya no se usa más esto de las noticias por el Día de los Inocentes. ¿Se acuerdan que en muchos años había títulos de diarios que apuntaban a ellos, ¿no? Mira el chiste. Pero ya no come nadie porque todo el mundo sabe. Entonces, ¿eh? Yo lo... Bueno, señores. Esta música de Hugo Fatoruzo, Samba do Brasil, se llama, ¿no? ¿Eh? ¿Sama? Claro, que se le afanó el otro, el brasileño. Bueno, golpe a la familia. Cayó en Brasil Nicolás Alba Marcet, medio hermano de Sebastián Marcet. ¿Cómo caen los marcenos? Se pueden más, vos. Bueno, era buscado en Paraguay por la calza ultrán, ¿se qué? Fue detenido por la policía brasileña y poseía documentación de tres países con otras tantas identidades. Ese astesiano el aburó antes de entrar a la cana. Le comienzo un poquito de agua. Y este... Y bueno, fue toda una operación, ¿no? De inteligencia que se hizo. Agarraron. Por ahora se han agarrado al cuñado, al suegro, al hermano, a la hermana. Falta Marcet, el mono tití y estamos todos. Vamos arriba. Muchas gracias, vecino. Es un vecino acá. Qué bien, ¿no, eh? Sí, el vecino. Vecino, ¿todo bien? Gracias. Esta yerba que la secó al sol anoche, vecino. La secó al sol anoche, bueno. Bueno, fue toda una operación de inteligencia y el último paso fue increíble. ¿Sabés lo que hicieron? ¿Qué? Agarraron la guía, buscaron Marcet y dices acá. Vamos a buscarlo. No, pero más allá de todo lo que hay que seguir luchando contra el flagelo de la droga. Porque parece que la droga no es tan jodida. Hay que decir que siempre dicen, es jodido, el flagelo de la droga. Se ve que lo jodido es el flagelo. No sé si era algo que viene con la droga, capaz. Bueno, señores, vamos a las noticias políticas porque tenemos un nuevo partido en el arco iris para poder elegir con más amplitud. ¿Un nuevo partido? Tenemos un nuevo partido político entre nosotros. ¿Cuál es? Se habilitó la creación del Partido Libertario de Uruguay. Fundado por simpatizantes de Miley. ¡No! ¡No! Ya está inscrito en la Corte Electoral. El presidente provisorio de la agrupación, Nelson Petrovic, dijo al país que en el partido hay muchos que son admiradores de Miley. Y hay algunos militantes que estuvieron vinculados a la organización de las visitas de la ahora presidente argentino a Montevideo. Es decir, que todos los hinchas de Miley, como el caso tuyo, ya tienen una opción, Cholo. Vos decías, no hay nada como Miley acá. ¡Ay! Tomá. Y bueno, y le mandó un saludo también a Miley, que bien, ¿no? Porque ya que claro, discusión del partido. ¿Qué le dijo? Bueno, a ver, a ver, a ver, o sea, o sea, les mando un saludo grande a todos y ojalá que puedan vencer a sus comunistas keynesianos del Uruguay. Así que, ¡unancé, leones! ¡Unancé, leones! También los rotarios también pueden. ¡Viva la libertad, carajo! Ya lo vemos de patilla ancha, de pelo, ¿no? Ah, imagínate todos los imitadores de Miley acá. Qué lío que hay en Argentina con todas las medidas. Porque lanzó todo ese paquetón de medidas y... Sí, está bravísimo. Y los sindicatos y los cosos, ping, pam, pum. Está cantado igual. Como 6.000 empleados públicos, ¿no? 7.000, sí. ¿Estaba el Colorado allá? ¿Estaba? ¿También? ¿Ayer en la manifestación contra? Claro, contra Miley. ¡No! Si estuvo siempre apoyando Miley. Sí, pero ahora fue contra. Es donde hay una cámara el Colorado, no importa si es contra, favor. Es maravilloso. Bueno, senador de la República de acá, ¿no? Propone declarar un día nacional del ajedrez. Para promover la difusión de ese juego. Espero que el 27 de mayo de cada año sea el Día del Ajedrez para diversos organismos trabajen para difundir este juego que es tan bueno y tan importante y que mueve la cabecita. Así que estuvo muy bien el senador con lo del ajedrez. Me parece que es una buena jugada. Y me encanta a mí. Realmente el ajedrez iba mucho, mucho con Marta, espejo en el techo. Ah, sí. Estaba cama oscilatoria. Ah, bueno. Kicheneche. Bueno, se daban el desayuno. Bueno, no. Sería por ese lado. Se daban el desayuno, video. Había todo. Pero no era ese ajedrez. No era ese. Además, si van a poner un día del ajedrez, tienen que poner un día de go, un día de... Un día de momentos. Bueno. Momentos. No queda injusto. Momentos. Eso no, además. Momentos. Ustedes de alta rotatividad. Momentos. ¿Eh? Excelente. Donde tu placer es nuestra alegría. ¿Te cuento para jubilados? ¿No o no? ¿Cómo? Antes había más comerciales en la radio, ¿no? Sí, sí, habían, sí. Habían más. Es verdad eso. Es verdad. Por eso yo no voy, porque no me incentivan ahora. Bueno. A ver, señores. Estamos en épocas festivas, navideñas. Ahora viene el fin de año. Y hay que cuidarse, dice acá. Este artículo que dice, a cuidarse. Ojo. Las fracturas de pene se disparan en las fiestas navideñas. Según un estudio. La risa del mundo. ¿Por qué se disparan en las fiestas navideñas? ¿Por qué la fiesta navideña? Y bueno, porque la gente anda alborotada. Oh, mirá. Tuviste problemas con el puntero, mirá yo también. Ay, no. Eh, si bien las fiestas de diciembre suelen asociarse con el sereno recogimiento familiar. Sereno recogimiento familiar. ¡Ja, ja, 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 ja! No tenés que ponerle chistes, ya te lo dan. El recogimiento, ¿qué querés también? ¿Se andás con mucho recogimiento? Este, bueno, y se da porque, claro, la gente hace como más sexo salvaje en estas épocas. ¿Me da? No sé qué gente, porque a mí... La gente hace más sexo salvaje. Salvaje en estas épocas, ¿me entendés? ¿Usted lo tiene comprobado esto? Yo no, yo me siento en la reposera. Sí, seguro. Me siento en la reposera, un 24, el 31, ahora. Empiezo a comer, a tomar cerveza, como pan dulce, como lechón, como cordero, como chorizo. No tenés más ganas de nada. Como Vitteltoné, como los postres, como todo. ¿Entendés lo que te quedo en la reposera? Sí, otra que sexo voy a tener. Incluso me quedo ahí yo. Por ejemplo, ahora el 34 me quedé ahí en la reposera, me dormí ahí en el fondo, porque no me podía mover. Y después el 25, que ya viene la gente a comer la sobra del día anterior, te despiertan. ¡Vamos de nuevo! Y ahí arranco. ¿Y Marta es igual? Ahí Marta no lo busca. No lo busca, Marta. No lo busca. Ay, no puedo hablar así de mi vida íntima. Después llego a casa y Marta me hace... ¿Entendés? Me dice, bueno, vamos. Me dice, ay, ay, no puedo, le digo, Marta. Entonces, este... Claro, esta lesión tiende a ocurrir durante el sexo salvaje. ¿Pero qué es el sexo salvaje? ¡Ah, sí! Me tiras el ropero para la cama. Me tiras el ropero, que venís pa'cá, anda pa' allá, ponete pa'cá, ponete allá. ¡Claro! Ponete ahí, me... Ponete así. ¡No! Y con un dry pell, marcas para que no se corra. Para que no se vaya, ¿entendés? Ya le marcás con el dry pell. Es un amigo mío, es buenísimo. Es un buen dry pell. Así que particularmente en posiciones en las que... Pasa esto, en posiciones en las que no estás en contacto visual directo con tu pareja. ¡Ah, claro! Oye, vos estás acá, ella te lo limpia. No, ¿cuál es la posición que no estás en contacto visual? Claro, que no te estás mirando, entonces no sabés si hay que ir más suave o no, capaz. Claro. ¿Cómo la posición? La vaquera inversa. Más. Me das cada día más. Yo llegué al misionero con... Llego al misionero raspando yo. La vaquera inversa. La vaquera inversa. ¿Cómo es la vaquera inversa? Ah, ya me di cuenta, claro. ¿Para allá? ¿Cómo es? ¡Yale! ¡Cámpana, cámpana! Siempre hacemos con un látigo. ¡Cámpana! Bueno. Este contacto visual directo con tu pareja, como la vaquera inversa, dijo el doctor Nicolaos Pajadichis, urolólogo de la universidad. ¡Es joder! ¡Qué jodido! Ponte, es joder, no puede ser verdad. No, no puede ser verdad. No, no puede ser verdad. Es griego. Nicolaos Pajadichis, de la universidad Ludwig Maximilian de Múnich. ¡Ojo! Dijo, Pajadichis dijo, si cada día fuera como Navidad, se habrían producido un 43% más de fracturas de pene en Alemania. ¡Ay, no! ¡Ay, qué olor! ¡Por favor! ¡No! ¡Qué horrible! Añadió Pajadichis, según consigna el periódico ABC. ¡Ojo! ¡No cualquiera! Este, y después te dice lo que hacer, Pajadichis. Para evitarlo. Lo que haces para evitarlo, ¿no? Que hay que hablar. Y lo haga de la vaquera inversa. ¡No, para evitarlo! No, para evitarlo, no. Lo que hacer, sí te pasa. ¡Ah! Y es increíble. Hay que entablarse, Monte. No, nada de cintapato, nada. Dice, lo primero que debes hacer es presentárselo a tu médico como una emergencia. Y sí. Y sí. Y no ir al zapatero a presentárselo como... Mira, yo le distaco. No hay que ser pajadichis, ¿no? No puede ser tan pajadichis, doctor. Monte, a usted le pasó alguna vez. Me sentablilla. ¿Qué te hace? Monte, a usted le pasó algo... Y no me vas a acordar porque... Sí, yo hice el error de... Va, hice bien. Ay, ¿qué le pasó, Monte? Y hasta... Hasta... El mundo de las mangueras. Hasta... No, mentira. Bueno, y me solucionó, pero después me pasó varias veces. Ay, me pasó varias veces. Lo que... Y en Navidad fue también. Sí, sí. O sea, la fiesta. El Día de Reyes. Este... ¿Qué pasa? Ahora ya tengo el entablillado, no me anda más. Ya está en tres partes con bisagras. Estoy. Yo lo tengo todo dividido. Mira, tengo una llave, ¿no? Es plegable. Pues si no, incluso no... Me dificulta para caminar.